¿Qué pasa con las niñas pequeñas? ¿Qué pasa con las niñas pequeñas? Entonces me volví a acostar, me dormí y de repente por alguna razón me desperté y miré hacia el pasillo, porque la cama daba hacia un pasillo. Miré hacia el pasillo y vi como alguien pasando por ese pasillo. Pensé, será una de las niñas. Levanté a ver si las niñas se habían levantado y vi que estaban durmiendo, las tres. Entonces volví hacia mi habitación y vi a alguien parado en mi habitación. No podía ser una niña porque las niñas estaban durmiendo, porque yo las había visto. Y aparte, esta persona que yo vi parada en mi habitación era muy alta. O sea, no podía ser una niña porque era muy alta. Cuando yo vi a esta persona estaba lejos, porque el pasillo es muy largo. Me acerqué más y conforme me iba acercando, desapareció. A mí esto me pareció muy raro. Ví a la habitación de las niñas y les dije que se vinieran a mi cama a dormir. Porque me parecía extraño. No sé, había algo raro. Entonces prefería que las niñas estuviesen conmigo. Ya al cabo de un rato llegó la madre, que la madre venía por las mañanas. Que como os he dicho, yo dormía allí. Y yo le pregunto a la madre si ella había venido antes a casa porque había visto a alguien en la habitación. Por si era ella o por si podía ser alguien y me dijo que no. Esta no sería la primera vez ni la última que pasarían cosas en esta casa. Como unos meses después que volví a esa casa para trabajar como niñera, pero esta vez solo de las primeras semanas sí que es verdad que fueron un poco complicadas porque nos tuvimos que adaptar a una nueva rutina. Ya que yo no iba por las noches, sino que iba por las mañanas. Entonces era como una rutina nueva, pero bueno, todo bien. A veces sí que es verdad que me quedaba por las noches porque sus padres trabajaban, pero de normal yo estaba con él por las mañanas. Yo con esto no tenía ningún problema, es decir, yo iba cuando me lo pedían porque yo vivía una calle más abajo. Entonces llegaba en un momento. Una de esas noches que yo me quedé porque me lo pidieron, estaba yo jugando, armando unos bloques de estos típicos de Lego. Eran como las ocho y media de la noche y de repente me pidió que me callara. Yo no estaba entendiendo nada, entonces pensé que era como una especie de juego. Como que le seguí el juego y le pregunté, ¿por qué no puedo hablar? Y ahí él me contestó muy serio, como señalando hacia la cocina. Pero es que la cocina tenía las luces apagadas. Yo no entendía nada. Así que volví a preguntarle que qué estaba pasando. Lo cual me volvió a decir que me callara. Como en un tono más bajo. Es decir, como si alguien no nos pudiera oír. O sea, como si de lo que estuviéramos hablando no quisiera que se enterara alguien. Y no había nadie en casa. Yo pensé que me estaba gastando una broma. Pero esto se repitió en varias ocasiones. Esto que os estoy contando lo hizo muchas veces. Entonces ya me parecía muy extraño. Y sobre todo esto me lo hacía cara a la noche. Es decir, esto cuando yo iba a trabajar por las mañanas no pasaba. Pero me quedaba por las noches. Hay días que me quedaba por las noches y pasaba casi todas las noches. Era una cosa frecuente. Un tiempo después se fue a la luz de casa un día y decidí llevarlo al restaurante de su madre para que no se asustara. Porque la luz no volvía y a mí me sabía mal que estuviera asustado. Entonces dije, pues vamos al restaurante de tu madre y te dejo allí. Lo dejé allí unos minutos y yo volví a su casa porque me pidió que le llevara una chaqueta porque al salir con prisa se nos había olvidado. Cuando yo volví a entrar en esa casa sentí algo raro. Sentí como un escalofrío recorriéndome todo el cuerpo. Yo encendí una linterna ya que no había luz y me puse a buscar la chaqueta por su habitación. Pero cuando regresé y pasé por la cocina me acordé de lo del mono. De lo de... El mono. Y por impulso entré a revisar. No porque hubiera oído nada pero no sé. Me dio por un impulso y dije, voy a revisar. Tengo que decir que a mí la oscuridad me da pánico. Pero en ese momento creo que fue la adrenalina o no sé lo que fue lo que me hizo entrar a la cocina a revisar. En el momento que yo entré a la cocina sentí mi cuerpo como muy pesado. Como si mi cuerpo pesara muchísimo. Me costaba andar. Y me sentía como observada. Como si me estuvieran mirando. ¿Sabes esa sensación? Como cuando sientes que te están observando. Pues así me sentía. Y esto aumentaba cada vez más. Bueno, en la cocina no había nada. Lo revisé y no había nada. Pero me estaba yendo. Yo me fui de la cocina. Y vi como por el rabillo del ojo. Si no me quedaba aquí. Pues yo vi como por aquí. Algo. Vi algo. Muy pequeño. Pasando. Entonces yo me giré rápido. Y ya no estaba. Pero yo puedo asegurar que en ese momento. Vi una sombra. De algo muy pequeño. Como si fuera de la estatura de un niño de tres años. Tú imagínate. Pues vi algo así pasando. En ese momento yo me giro. No veo nada. Y me voy corriendo hacia la salida. Porque me dio mucho miedo. Cuando ya estaba casi llegando a la salida. La salida está al lado del comedor. Yo estoy ya casi llegando a la salida. Y veo por mi lado. Pasando una sombra. Otra vez de algo muy pequeño. Súper rápido. O sea, pasó súper rápido. Entonces yo al ver esto. Me asusto. Salgo corriendo de esa casa. Cierro rápido. Cierro con llave. Cuando estaba dando la segunda vuelta de la llave. Hoy dentro de esa casa. Una puerta. Cerrarse. Pero muy fuerte. Y no había corriente de aire ninguna. Estaban todas las ventanas cerradas. Y oí una puerta cerrarse muy fuerte. ¿Vosotros qué creéis que puede ser? Yo a día de hoy no lo sé. Pediría learn drive. ¿Vosotros qué creéis? ¿Vosotros qué creéis que van a la salida东 al filial? ¿Vosotros qué creéis que van a la civarla? Perú de esta l Comunidad. Gracias.